A ver si despiertan que ya es viernes, chamacas de El Confu... No, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta hacerlo, ay, no estar de Mirono, yo mejor lo hago para que no me vea nadie. Así me gusta, hasta que lo reconoció, y es más, hay cosas que pasan aquí que también la culpa es de usted. Para cuando yo me tomo unos tequilitos no se me cague el mechón. Luego se cola que se le ataca, cuando no me sale de Chepin a Pie, Peralto, de Chepin a Pie, Peralto, de Chepin a Pie, Peralto. No podía salir para arriba porque llenó el hueco él. Que gracias a ella estoy sufriendo de pedorriza ahorita y de bullying a través de las redes sociales. Susten... ¡Mala! ¡Mala! Música 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 Otra vez conse... Que ya no supe ni con qué, 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 qué... Otra vez conse... Que ya no supe ni con qué, 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 qué... Otra vez conse... Ahí me metí, me clavé... No, cómo me desclavaba... Si ya estaba todo, nos habían clavado... Palabras sabias de Fabián Lavail... ¡Ah, qué bárbaro! ¿A dónde vas? ¡Hola! ¡Eso, eso, eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Océ, océ, océ! ¡Eso, eso, eso! Tengo sed, pero de la mala. Que eso sí ya es grave. La sed de la mala es la que te provoca el alcohol, el alcoholismo, ¿no? La bebedera, la chupadera, y estás en hacer cosas malignas. Traigo una sed peligrosa, pero siento que ahora me toca. Un día, dije, ah, me apunté aquí al lado de mi amigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! I've come to talk with you again Because a little It's a little It's a little It's a little